Buenas tardes, soy Daniel Stullin. Bienvenidos a nuestro espacio con Ángel Metropolitano, mi videoblog. Otro día vi un artículo que alababa el trabajo de Daniel Ellsberg como el primer whistleblower o soplador de la historia. Creo que es un tema bastante interesante y me gustaría dedicar mi videoblog de hoy a esto. Primero los antecedentes. A medianos del año 1967, Robert McNamara, que por entonces era secretario de defensa de Estados Unidos, tomó lo que resultó ser una de sus decisiones más importantes a lo largo de los siete años que estuvo en el Pentágono. Encargó un estudio que desde aquel momento se ha conocido como los papeles del Pentágono, una historia supuestamente ingente y de alto secreto acerca del papel de Estados Unidos que desempeñó en Indochina. El resultado fueron en torno a 3.000 páginas de historia narrativa y más de 4.000 páginas más de apéndices documentales. Y bueno, se calcula que un total de unos 2 millones y medio de palabras se había escrito sobre el asunto. Los 47 volúmenes cubren la implicación de Estados Unidos en Indochina desde la Segunda Guerra Mundial hasta mayo de 1968, el mes en que comenzaron las conversaciones de paz en París después de que el presidente Lyndon Johnson limitó las intervenciones militares y reveló su intención de retirarse. Los papeles del Pentágono pusieron de manifiesto que el gobierno de Estados Unidos había estado tranquilizando los hechos relacionados con las probabilidades del éxito en la guerra de Vietnam. Según la versión oficial, el empleado del Departamento de Defensa y otroro hippie Daniel Ellsberg filtró presuntamente este cofre de tesoro de documentos de alto secreto al New York Times, que comenzó a publicar una serie de artículos al respecto el 13 de junio del año 1971. De acuerdo con dicho periódico, los papeles cuentan qué decisiones se tomaron, cómo y por qué se las tomaron y también qué las tomó. Posteriormente, la administración Nixon vedó aquellos artículos, pero el New York Times reanudó la publicación de fragmentos dos semanas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos hubo dictaminado que la presidencia no tenía ningún derecho a prohibir que los medios de comunicación los sacaran a la luz. Ahora, la verdadera historia de los papeles del Pentágono fue, bueno, bastante diferente. El kit fundamental del proyecto era el ensamblaje de documentos auténticos seleccionados, muchos creados inicialmente, de hecho, por la CIA americana o basados en los informes de dicha agencia y de materiales adicionales con el objetivo general de exonerar a la Agencia Central de Inteligencia de las responsabilidades de una gran variedad de acontecimientos militares impopulares que la propia CIA había autorizado. En esencia, el efecto de los papeles del Pentágono fue para cualquiera lo suficientemente crédulo como para tragárselos que encubrieron las propias actividades de la agencia. ¿Puede creerse que se realizara tal esfuerzo con el deliberado propósito de esconder el informe falso bajo un sello de alto secreto? Bueno, todo el asunto encaja en la vieja tradición de destacada pionera incursión antisemita de la gran azarista en la guerra negra psicológica moderna los famosos protocolos del sillón, aprobados por el mismísimo zar ruso. Dichos documentos secretos, entre comillas, se escribieron con el propósito de conseguir que captaran la mayor atención pública posible. Y la clasificación alto secreto proviene de la delicada mano de especialista en relaciones públicas que de este modo se asegura que su obra recibirá la más amplia circulación por el interés del público. Obviamente, al mismo tiempo, despertará el mayor sobrecogimiento posible entre el público crédulo. Me gustaría explicar de qué forma se comunicó el engaño de los papeles del Pentágono. ¿Prepararían así a su publicación de una manera que se atribuyera directamente a su auspicio? Bueno, obviamente que no. Había indicios que señalaban hacia los arteros procedimientos de un timador. Por medio de la actuación de Ellsberg se consiguió el efecto deseado. Se consagró un fraude descargado por un público ingenio mediante la representación de la mentira como un documento muy secreto, virlado de entre los archivos más íntimos de las agencias más todopoderosos por un hombre asombrosamente valiente y lleno de remordimiento que corrió un riesgo personal indescriptible que era... agente de la CIA americana. Eso es. Daniel Ellsberg, pese a todo, era un empleado que llevaba toda la vida dentro de la CIA. Y hasta la fecha, en realidad, no se ha creado ningún secreto en torno a la manera general en la que se compilaron, entre comillas, los llamados papeles de Pentágono. En primer lugar, los papeles no fueron reunidos por o para el Pentágono, sino en nombre de la CIA, con la complicidad de adjuntos de la CIA, tales como, por ejemplo, la Corporación Rand, y con la selección y mezcla suplementaria de documentos incluidos. Rand es una organización sin ánimo de lucro, criado para conectar la planificación militar con las decisiones de investigación al desarrollo. Rand también es conocido como la Institución del Lavado del Cerebro de Estados Unidos debido a sus experimentos sobre metodología de planificación social y de respuesta psicológica al estrés. Daniel Ellsberg, que de manera inexplicable sigue siendo un héroe y un patriota a ojos de la mayor parte de los izquierduchos, era un estratega de armas nucleares de la Corporación Rand, así como miembro del equipo de Henry Kissinger en la Casa Blanca. Se nos dijo que sufrió una convulsión milagrosa y que se transformó en un antiviricista que supuestamente, en un esfuerzo por detener la guerra de Vietnam, sacó a la luz aquellos documentos. La forma en que se llevó a cabo la deseada filtración es tan solo un poco menos espeluznante que los documentos en sí. Para explicarle al público cómo y por qué se podría haber convertido un agente de derechos de la CIA, Ellsberg, colega íntimo del general Ed Langsdale, uno de los artífiles del narcotráfico post-seguna guerra mundial en el sudeste asiático, se ha dicho que la oportuna transformación milagrosa, en la palabra que usó, se logró bajo la influencia del profesor Noam Chomsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, un individuo con un prestigio creíble como destacado activista antiviricista. El papel de Chomsky como inocentón oficial del asunto se torna turbio cuando nos fijamos en el respaldo que el profesor muestra hacia el engaño tras su publicación. Desde luego, Chomsky tiene acceso a todo el saber necesario para detectar que el encubrimiento de la CIA era un fraude fraglante. De la misma forma y bajo los mismos pretextos, Chomsky se ha negado categóricamente a admitir la complicidad del gobierno de Estados Unidos en los atentados del 11 de septiembre. Así que con los apoyos, o los que apoyan a Chomsky como luchador incansable de ida, bueno, sois unos pendejos crédulos. Unas palabras sobre el general Edward Lansdale, el intimisísimo amigo de Daniel Ellsberg. Lansdale era agente de la CIA y subdirector de la Oficina de Operaciones Especiales del Pentágono durante la época de Bahía de Cochinos, así como presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor del gobierno americano. Fue el director del proyecto de alto secreto del Pentágono que se conoce como Operación Mangosta. De acuerdo con unos documentos que se pretendían que se hubieran distribuido hace más de 40 años, los niveles superiores del ejército estadounidense propusieron llevar a cabo actos de terrorismo contra Estados Unidos a principios de década de los 60 para arrastrar así a Norteamérica una guerra contra Cuba. Una vez que se efectuó la publicación por medio de los conductos mediáticos habituales de la CIA en New York Times, un agente de Rockefeller de la Agencia Central de Inteligencia, o sea, Henry Kissinger, ordenó presuntamente la unidad de la CIA del sótano de la Casa Blanca que investigara a Ellsberg de modo que comenzó a montar un engaño de la agencia aún mayor al interior. O sea, empezaron a crear una leyenda de cobertura para Ellsberg. Pregunta, ¿para qué sirvió el episodio de los papeles del Pentágono? O la respuesta, dicha operación psicológica profesionalmente urdida trasladó para el consumo público la responsabilidad de los colosales errores de inteligencia política en Vietnam de la CIA al ejército. Al final tan solo la CIA a sus amigos, amiguitos, amiguicísimos, íntimos de los complejos industriales y militares que sacaron provecho de esa guerra y otras guerras y los agentes de la CIA, ascendidos e infiltrados en el ejército sacaron provecho de aquellos documentos. Nunca se pidieron responsabilidades por los millones de muertos. Y esta es la verdadera historia del primer soplor en la historia Daniel Ellsberg. Soy Daniel Stulin, muchísimas gracias y hasta la semana próxima.